¿Qué es el control invernal de enfermedades? El control invernal de enfermedades son los manejos químicos, físicos y biológicos destinados a reducir las fuentes de inóculos con el fin de disminuir la probabilidad de que generen infecciones durante la temporada. Si no se realiza un control correcto de inóculos, los patógenos comienzan a aumentar temporada tras temporada hasta el punto de generar daño económico en los cultivos y provocar que los manejos practicados en campo no sean eficaces. Las soluciones que existen en el mercado son la remoción física del inóculo, en especial de restos de podas enfermos, aplicaciones químicas previo a la formación de los inóculos en los tejidos y aplicaciones biológicas sobre los tejidos para que los agentes biológicos los parasiten. Nuestra recomendación es usar mamul, dio fungicida sobre los restos de poda de manera de disminuir los inóculos de hongos como botritis, alternaria, venturia, entre otros que se encuentran en tejidos, los restos vegetales y hojarascas de diferentes cultivos. Mamul, aplicado posterior al picado de restos de poda a dosis de 100 gramos por electrolitro, con mojamientos entre 400 y 600 litros dependiendo de la especie. Música Música Música